¿Con quién tienes algo pendiente hasta el día de hoy? ¿Con quién tienes que arreglar cuentas y reconciliarte? Hoy Jesús nos dice, antes de venir a dejarme tu ofrenda delante de mí, ve y reconcíliate con tu hermano. Pide perdón aunque no hayas tenido la culpa. Humíllate y sana tu corazón. Por eso hoy San Mateo nos dice, no matarás. Y Jesús nos enseña a darle perfección a este mandamiento. A que no significa solamente en hacer el acto externo, sino que es el acto interno que has hecho dentro de tu corazón. A quién has matado, a quién has herido con tus palabras, con tus hechos y con todo lo que has lastimado. Hoy reconcíliate, no vivas de la apariencia. Vive de la unción del Espíritu Santo. Él te da la fuerza para seguir adelante. Hoy toma la decisión y empieza ese proceso de reconciliarte con tu hermano y vivir en completa libertad. El Espíritu Santo está contigo.